Hola, feliz de estar con ustedes acá nuevamente. El tema que te traigo hoy es fantástico. Es algo en lo que los seres humanos habitualmente no nos fijamos. El tema de hoy es, ¿cómo convertirte en un unicornio dorado? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es un unicornio dorado y otra persona que es un camello? Imagínate que viajas por el desierto, que vas en tu auto, vas por el desierto y ves pasar y pasar y pasar camellos. Los camellos en el desierto son muy comunes, más no un unicornio dorado. Si tú ves camellos, los ves tristes, jorobados, resignados, con su carga, densos, a todo nivel. Y ves pasar uno y otro y otro y el camello se vuelve un concepto muy común desde el punto de vista visual en el desierto. Pero si tú ves un unicornio dorado con su cuerno grácil, ágil, nadie lo va montando, con su cabello largo, libre, a ti te va a parecer algo fantástico. Eso es lo que son los seres humanos a diario. Si tú eres un camello denso, que obedece, que lleva cargas, que las lleva con tristeza, con amargura, esos son los seres humanos a diario. Esas son las personas que se quejan, las personas tristes, las personas que no son capaces con su vida, que no son capaces de independizarse, que solo vinieron y nacieron para llevar cargas, solamente se dedicaron a llevar cargas. El ser humano debe liberarse, debe sacudirse, debe nacer de su propio interior, debe confiar en Dios y estar albergando su personalidad a donde quiera que la lleves. La personalidad de Dios, no la postulada y la creada por los hombres, no la postulada y la creada por quienes te educaron, por quienes te criaron, por quienes te enseñaron a quejarte todos los días. Debes afianzarte en tu brillo, debes creer que eres poderoso y eso lo demuestra tu actitud, desde el punto de vista de cómo te vistes, desde cuál es tu planteamiento al hablar. Hay personas que tú te las encuentras y le preguntas cómo estás y te dicen, bien por lo conforme, respirando que es gratis y así sucesivamente. Un montón de comentarios, de quejas, por favor no te quejes, que cada cosa que suceda negativa, entre comillas, para ti sea una gran oportunidad. Todas las crisis son una oportunidad para el que es inteligente, para el que se proyecta con poder y con fuerza. Esas son las crisis, oportunidades para la persona que quiere brillar, que quiere crecer. Entonces, por favor, no seas un camello, no estés solamente para obedecer órdenes, para llevar cargas con tristeza, lentitud y amargura. Debes llenarte de felicidad, de dicha, de poder. Ser ese unicornio dorado que representa la nueva oportunidad, que representa la proyección exitosa. Yo veo a una persona en la calle y la leo inmediatamente, cómo va vestida, cómo camina, cómo habla, cómo se mueve. Es que una persona se proyecta con su sola forma de vestirse, con su sola forma de hablar. Ya tú sabes quién es esa persona. Ya tú sabes de qué es capaz y de qué no es capaz. Así es que la idea es que te proyectes con fuerza, que muestres capacidad, que seas un unicornio dorado cada día. Deja de ser ese camello gris triste. La forma como hablas maneja niveles de frecuencia, como te he dicho con la radiónica. Energía, frecuencia y vibración trae tu modo de hablar. Trae tu modo de caminar, de moverte. Hasta como hueles, habla mucho de lo que eres tú. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para anclar ese unicornio dorado en nuestro ser? Lo primero que te he dicho es la meditación mercaba. Y lo segundo es trabajar con el cubo de Metatron en radiónica. ¿Cómo vas a trabajar con ese cubo de Metatron? Vas a colocar una muestra de tu cabello. Vas a imprimir el cubo de Metatron, que esa imagen la encuentran en Google, en Pinterest. En todas partes van a encontrar esa imagen del cubo de Metatron. La buscas de los colores, con todo lo que tú quieras. Y la imprimes, vas a colocar tu fotografía, tu cabello en esa imagen del cubo de Metatron. Es una imagen radiónica poderosísima, muy poderosa. Así es que lo mejor que puedes hacer es cambiar de actitud. Si vas en un trancón, no te quejes. Si no puedes moverte, entonces coloca audios, CDs, cosas que puedan elevar tu frecuencia vibratoria, proyectarte. Piensa en positivo. Piensa en positivo. Todo el tiempo tus pensamientos están creando tu vida diaria. Piensa con poder. Piensa con fuerza. Créate. Cada instante, créate. Que tus pensamientos secretos no sean basura. Que tus pensamientos secretos, íntimos, todo lo que piensas y lo que crees de ti mismo y de tu vida, sea luz, sea proyección de energía, de fuerza, de creación de realidad hermosa y constante. Que sea un flujo constante, creador de cosas bonitas, todos tus pensamientos, para ti y para los demás. Porque los seres humanos todos somos magos, brujos, chamanes, etcétera, sin darnos cuenta. Nosotros lo somos con nuestro pensamiento. Tú estás ayudando a crear el otro. ¿Y sabes quién es el otro? El otro eres tú mismo. Si tú piensas lo peor de los otros, estás creando esa realidad para ti. Entonces necesitamos empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Pensar con brillo, pensar con luz, pensar con energía, que tu pensamiento sea oro todo el tiempo, que tu pensamiento tenga fuerza todo el tiempo, que tu pensamiento hacia los otros sea en bendición, sea así sea la persona que más te desagrade. Esa es su proyección mental interior, esa fue su educación, eso lo está creando su historia de vida. Tú por el contrario le vas a ayudar pensando lo mejor de esa persona. No debemos hablar mal de ninguna persona. Están cansados los canales, los libros, los autores, todo el mundo de decir, no hables mal de otras personas. Porque todo lo que haces tú a otra persona te lo estás haciendo a ti mismo. Debemos ser gestores de paz, gestores de luz. Eso es ser un unicornio dorado. Es tener la proyección perfecta, absoluta. Pensar, como te decía, cómo me he visto. ¿Quién soy yo? ¿Qué imagen proyecto? ¿Cómo soy para los demás? Eso es básico, es importantísimo. Porque tú eres dueño de tu vida, eres el autor y creador de tu vida. Gracias, gracias. Estamos en conexión.